¡Suscríbete! 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 El promotor de promotores, Víctor Chovica El eterno acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón El inmortal, Gorila Monzún, Gil Hayes El ídolo de Borinquen, José Miguel Pérez La enciclopedia, Huracán Castillo El poeta de los narradores, Joaquín Padín Hijo Riquín Sánchez Y la fanaticada de Puerto Rico, anfitrión, Vitín Alicea En la lucha estelar por el campeonato universal Intelecto 5 estrellas, defiende ante el más viral, Carlitos Caribbean Cool Frente a frente El icon, Chiquistar, versus el influencer más peligroso El champion, Gallo de Producer Por el puesto de director de operaciones Con dos árbitros sorpresa, atraídos por cada luchador Nadie puede intervenir Tiene que haber un ganador y no habrá revancha El más importante de su generación Rey González, versus Eddie Alábalo Colón La lucha más esperada El maestro, versus el estudiante El mesías, Ricky Banderas Versus el líder del nuevo orden, Saban Por el campeonato de Puerto Rico The showman, Mike Nice, versus el macho dominicano de siete suelas, el Bronco Por el campeonato mundial en parejas En su regreso, la artillería pesada, Thunder y Lightning, versus la maldita revolución Acompañados por Pretty Boy Orlando Toledo La gran final por el campeonato del Caribe El hombre que no es fácil Gilbert, versus el dragón Nian Y como si fuera poco La cuna mundial de la lucha extrema Trae de vuelta la bronca boricua Por la copa Abdullah The Butcher Con la participación de superestrellas del pasado y presente De WWZ Más detalles y luchas confirmadas en cualquier momento Atención Estados Unidos Aniversario 50 Será transmitido en vivo por Five TV Por solo $19.99 Cómpralo ahora mismo Narrado por Hugo Sabinovich Boletos disponibles en Tiquetera.com Aniversario 50 Un supervento mágico Este es José Roberto Roberto Rodríguez Para WWZ Y en breve regresamos con el Por el campeonato universal Carly Colón se enfrenta en Tiquistar Y esto comienza rápidamente Porque Chiquistar se enfrenta a Carly Colón Por el campeonato universal Y Carly atacando fuertemente con su prodigiosa A Chiquistar, el príncipe de las tinieblas Carly Colón Carly Colón que le trae muchas ganas En este momento lo estamos viendo Lo agarra, lo tira contra el Quineros Va a tener un tremendo lazo vaquero Cuídate profe que esta lucha por el campeonato universal Y esta Fue una lucha designada por el comisionado Se lleva el campeonato debido a la controversia que se llevó a cabo Buscando los bolsillos y no está buscando menudo para el peaje Profe yo creo que es menudo para el peaje para esta tarde para Juana Díaz Profe al lado tuyo me estoy comiendo a esta tarde Obviamente que a mi lado los niños tiemblan Y ahí estamos viendo Señores recuerden esta noche Esta tarde en Juana Díaz Carly se enfrenta al Bronco Edi Colón se enfrenta a Chiquistar Sondra y Lain se enfrenta a Ricky Santana Y a Gustavo Alejandro Todo eso y mucho más esta tarde en Juana Díaz Camino Juan a Díaz Nos vamos a parar en el restaurante La Barca en la playita de Salinas Para comernos unos mofonguitos con tostones Porque yo me gusta así Tostones con mofonguitos Y además un filetito de chillos Unos tostoncitos pequeños para picar Relleno de camarocitos Langostas y esas cositas chulerías Y obviamente Profe desde ayer me he dado cuenta Que tu lo que haces es hablar de comida Y comida y comida y comida Y no es que tiemble Es que la peste que tu sueltas de esa boca Me deja sin aire Bueno hablando de peste Te voy a decir que me voy a comer Para que te sepas bueno Nada más y nada menos Que unos huellecitos al carapacho Exclusivos con mucho ajito cebolla Para que obviamente Venir a agarrar las luchas Y decirte a ti claramente Y bien de cerca Todo lo que está pasando Y eso me lo voy a comer En playa 79 De mi amigo Papote París Y ahí le entierra ese objeto En la garganta Chiquitaria Ahora le está escondiendo Yo no vi ningún objeto En el busto Se le está escondiendo en el busto Mientras tanto Estamos viendo Tetilla Y recuerden amigo Que este jueves Estamos en Santa Isabel El viernes estamos en Loíza Y el sábado Regresamos a un vagaboseco El viernes cuando vayamos Para Loíza Podemos pasar Por playa 79 Que queda en Piñones Y el sábado El jueves Que estaremos en Santa Isabel También podemos pasar Por el restaurante La Barca Así que ya está Sabes el plan que tenemos Para esta semana Rápido Comida Comida Bueno se parece a una tía mía Cuando buscaba El menudito ahí En el pecho Mientras tanto Estamos viendo Como está agarrando ese objeto Para castigar a Carly Colón Bueno si usted no lo ve Más vale que vaya Al doctor mío Profe Tú tienes que ir a la oculista Mío Yo no veo ningún objeto Mira con la mano abierta Va a tener que ir a la logista Porque ahí se mete Con eso en la garganta Y amigos Recuerden Joyería Tres un pedido Que se desempeñó Santa Juanita En Bayamón Pero Periódico Primera Hora Y la acción caliente De este tremendo encuentro Que muchas cosas extrañas Están pasando En el Consejo Mundial de Lucha Mucha gente llamando Para asesorarse Para preguntarme a mí Qué rayos está pasando Qué es lo que está haciendo El bronco Qué es lo que está haciendo Chiquitar Ese bronco Sembrando cizaña Con quién estaba Hablando el bronco Que esa persona misteriosa Qué le está pasando Con todo esto Que está sucediendo Yo alcancé a escuchar Una llamada La semana pasada ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? Me importa porque Hay muchas cosas sucediendo Aquí en el Consejo Mundial de Lucha Usted es un chismoso Usted se pasa de camerino En camerino Averiguando, profe Por favor Yo soy prensa Yo soy prensa No, no, no Aquí el único prensa Soy yo El Diablo Horacio Bueno, ahí lo estamos viendo Cómo está la acción caliente Carly Colón Atacando fuertemente A Chiquitar Que Chiquitar Mira cómo lo levanta Y le mete tremenda contralona Eso fue a la mexicana Esa contralona Una contralona ahí Lo agarra Y precioso Pero no había nadie en casa Ha fallado el lance Se lastima el área de la espalda Carly Colón Ahí lo estamos viendo El Atlético pendiente A todo lo que está pasando Señores El Consejo Mundial de Lucha Está siendo sacudido Por algo Que yo diría Que es de lo más controversial Primero Tenemos la grata presencia De esa muchacha rubia Que ha llegado aquí Al Consejo Mundial de Lucha Destiny Está conmigo Acompañando al Bronco Y está conmigo, profe ¿Es la novia suya? Sí, sí Estamos en proceso Yo fui a la joyería Santa Juanita A buscar un anillo de boda Un anillo de boda Se va a estar cansando Con Destiny Tiene van gusto El muchacho Por lo menos Eso sí Lo reconocemos Pero que no se entere el Bronco Porque obviamente Le van a sembrar Los cuernitos A Cocotazo Limpio Si el Bronco Se debería dar cuenta De que usted Le está chequeando A su Edekan Ya, ya, profe Nájale la lucha Es lo que tiene que hacer Mientras tanto Sigue tratando De apuntarse a la victoria A Chiquistar En este encuentro Quiere acabar Con Carly Colón Ahí Le agarra Ese objeto Lo tiene Y se le entierra En la garganta Tremendo Palmetazo al pecho Sí, palmetazo al pecho Cuéntame a uno De muñequito Esta tarde Juana Díaz Carly se enfrenta Al Bronco Un encuentro sensacional Edi Colón Se enfrenta a Chiquistar Thunder y Lightning Se enfrenta a Ricky Santana Y Wilfredo Alejandro Ahí está tratando Chiquistar De apuntarse a la victoria Una Pero no se deja Carly Colón En este encuentro Que es por el campeonato Universal Restaurante Playa 79 En Piñones Papote París Tiene allí Los mejores huelles Que usted se pueda comer Y de las mejores maneras Catapulta Bien aplicada De parte Del maestro De la maldad Chiquistar Que ahora unido A Ricky Santana Y unido Al Bronco Número 1 Yo creo que son Las mentes Proyecto 1 Acuérdate Chiquistar Fidel Sierra Ricky Santana Yo creo Que estoy viendo Cosas extrañas Y el Bronco Con lo Valicioso que es Ya va con lo mismo Ya sabemos Que el Bronco Está como que Sembrando una cizañita Ahí a Fidel Sierra Y yo vi Como que una miradita Extraña Entre Fantasy Y Santana Yo no sé Las cosas pasando Extrañas No esté cizañando No ponga palabras Que no deben de estar En su boca Está la situación A rojo vivo Chiquistar Con sus chiquistarianos El Bronco Con su gente Que anda formando Por ahí La cosa difícil La verdad que Señores Hay que estar pendiente Al programa De las superestrellas De la lucha libre El Consejo Mundial de Lucha Desde que comienzan Los créditos A que termine el programa Hasta que yo le diga Que vaya esta mañana No se me despeguen Porque cualquier cosa Puede suceder Estamos aprovechando Tenemos Agustín Ramos Con la cámara Yo anda con la cámara Para arriba Para abajo Tenemos espías Con cámaras Por todas lados Para ver que está pasando En el Consejo Mundial de Lucha Y vamos a seguir los muchachos Donde quiera que se metan Los restaurantes Donde quiera que estén Vamos a seguirlos Porque no vamos a dejar Que nadie se pierda Un detalle De lo que está pasando En el Consejo Mundial de Lucha Agustín está hecho Un Leo Fernández Se mete en cualquier sitio Ahí está Agustín Ramos Uno de los mejores directores Que hay en Puerto Rico Tenemos el privilegio De tenerlo con nosotros Hito también Que ese muchacho Es la octava maravilla También Ahí lo está bien pendiente Reaccionando Carly En este momento Golpe a la cabeza De Chiquitar Otro golpe más Ahí lo está Castigo fuerte Otro golpe de parte De Carly Lo tiene en malas condiciones Y atacando a Cocotazo Limpio Al rey de las tinieblas Chiquitar Mientras tanto Ahí está Te amando la atención Al Atlético Pero mira Otro palmetazo El pecho Ese Chiqui Qué bien tira Los palmetazos Con la mano cerra Y un objeto Pausamos Regresamos en breve En la lucha estelar Agárrate Carly Se mira el bronco En otra estelar Eddie Colón Se mira Chiqui Star Foundry Lightning Se mira a Ricky Santana En un feo de Alejandro El ángel de la cuarta Rico Sobe Se mira de Tajita En Warrior Especial Se mira de Tajita Freeze Red Trail Se mira Tommy Diablo Aljon Palmo Se mira Pablo Marquez En toda general Diez dólares En los dos años Cinco dólares Esta tarde a las seis Esta vez La cachojo beso De Juana Díaz Te invita a joyería Universal donde Chiqui Star Se está enfrentando A Carly Colón Carly Colón Que por cierto Se va a estar enfrentando Al bronco Esta tarde en Juana Díaz Y Chiqui Star Se va a estar enfrentando A Eddie Colón Esta tarde también En Juana Díaz También Thunder y Lightning Que se van a estar enfrentando A Ricky Santana Y Wilfredo Alejandro Ahí tenemos los cuatro pilares De esos que se ha llamado Proyecto Uno Y ustedes no han de No han de metido Con eso En cosas de hombre Por favor Yo soy un hombre completo Bueno que ande metiendo Que si se siembra Si se sabe una galleta Usted va a estar dando vueltas Tres días Si uno de esos cangrimanes La toma contra usted La verdad que usted me falta Respeto aquí En vez de decirme Gracias por estar aquí Junto a usted La gente no está oyéndolo a usted Está oyéndome a mí Bueno Bienvenido sea En esta En la gran escuela Del Consejo Mundial de Lucha Donde muchos han aprendido Y se han formado Aquí en el Consejo Mundial de Lucha Y ahí lo está Chiquitar agarra Lance de cadera Mueve muy bien A Carly Colón Que ha caído Aparatosamente Recuerden esta tarde Jugar a día El jueves estaremos En Santa Isabel El viernes vamos para Loíza Que nos queda en camino Ahí a Playa 79 De Papo de París A hablar de comida Que podemos pasar Y comer unos huellecitos El carapacho Suavecito Para ponernos en forma Para esa tremenda noche Que tenemos El viernes en Loíza Y el sábado Que vamos a estar En un Macau Y como quiera Vamos allá A Salinas Para Creo que Carly Está sacando un objeto Carly Mira Foul directo Y tiene un objeto En la mano Carly Objeto que le arrebató De las manos Carly sacando un objeto Y le da Esto es para descalificación ya Carly sacó un objeto Lo vi de la truza De la truza De Chiquitar Lo ha sacado Y ahora Carly molesto Está diciéndole al árbitro Que va a acabar con Chiquitar Ahora lo está midiendo Se va detrás de él Chiquitar le está buscando De dónde esconderse Pero no hay salida Porque Carly Colón Lo tiene como quiere Ahí lo está agarrando Le está ofreciendo A la fanaticada Lo que va a hacer Y wikiti para Chiquitar Y dígame una cosa ¿Por qué el árbitro Viendo los objetos No hace nada? Bueno porque obviamente Ya está cansado De todos los atropellos De Chiquitar De todas las tramposerías Y de todo lo que está haciendo La verdad que esta familia Colón tiene comprado A medio mundo Dígalo Dígalo Sea honesto con el público Bueno a Chiquitar Le están dando ahí Para que se aprendan El teléfono De Midway Truck Ahí lo tenemos Y lo tenemos Con la cara De Chiquitar Que se lo están Restregando ahí En el teléfono De Midway Truck En 3 Tiene hasta la dirección Y todo Los referentes Y se lo estamos poniendo Están poniendo Un punto rojo Que es la sangre De Chiquitar Como garantía Ahora dice garantía Porque Chiquitar Le puso el acento A la I Se quedó sin palabras No le gusta Lo que está pasando No me está gustando Lo que está pasando Carly sacó un objeto De la truza Le tiró polvo Sacó una manopla ¿Qué más tú quieres ver De parte de Carly Así? Ya no Usted es una chabienda Usted ve Veo como yo veo Todo en este encuentro Usted pensando en comida Pero yo estoy pendiente Al encuentro Usted ve hasta lo que no existe Mientras tanto Estamos viendo a Chiquitar Siendo Masacrado por Carly Ahí golpea la cabeza Recio Lo tiene sentadito Ahí en primera fila Y patadas Y más patadas Le está haciendo Y por un poco Le hace un hoyo en el pecho A patada limpia Mientras tanto Lo está llevando Ahora al cuadrilátero Y lo tira Contra el poste Se dan al pecho Chiquitar Yo sé que Chiquitar Es un luchador sanguinario Para él esto es No es dolor Recuerde Chiquitar Es el rey de las tinieblas Y él solo está Tomando control Ya mismo de este encuentro Mientras tanto Ahí está Carly Sube al cuadrilátero Rápidamente Ahí lo agarra Recibiendo el castigo Chiquitar De parte de Carly Que le está dando Una soberana paliza En estos momentos Ahí viene Tremendo el lazo Vaquero Chiquitar Recibiendo Todo el coraje Y todo el odio De Carly Colón Ahí le agarra Tremendo el cocotazo Que le mete en la cabeza Lo agarra del brazo Lo lanza contra la cuerda Lo espera Pero Chiquitar Lo impacta Inteligentemente Y Mira esto De detener El mismo medio Inteligentemente Como le dije Chiquitar El veterano El rey ya tiene Ola Ahí está Peligro Agarrando el bate Pero el Atlético No le permite Utilizar el bate Contra Chiquitar Ahí lo agarra Patada voladora El bate vuela Cae fuera del cuadrilátero Mientras tanto Carly lo agarra Lo agarra lo tiene Esa es la especialidad De la casa Lo tiene a punto De Caramelo Lo está acomodando Lo tiene listo No haya El corteo Mira que viene ahí El bronco El bronco Agarra el bate Peligro Señores La semana pasará La cosa estuvo difícil Esta vez Estamos Viendo Miren el bate Ahí tirado Están llevando La correa Y Yo creo que Esta vez Oficial Chiquitar Bañado En sangre Pero Se está Levantando La mano Esa Oficial Universal Chiquitar Se acaba De coronar Campeón Universal Luego De una espera De más de 29 Años Ha pasado Como el campeón Universal Esto Proyecto Uno Lo va a celebrar Con Chambal El más exclusivo Vamos a estar con De Vamos a estar Celebrando La historia De Chiquitar La verdad Que señores Ahí me estamos Viendo Chiquitar Ha logrado Mira el mal Perderador Perder Vamos A la Libertad Perder Vamos A Contar La Libertad Luchadores De Orca Luchadores